Bueno, miren lo que vamos a hacer, miren mi gente, los perros acaban de hacer un fresquito, pero pues como aquí no hay nadie, que ya está bien, sacó todo el trasterillo de allá, que estaba, estaba limpio, y pues aquí, aquí los va a tocar que es el fresco. Y ya los lavamos, así que sacó mi tallo solo arriba, para no estar hirviendo. No, pero como tenés que quitarlo todo. ¿Qué pasa? Piña. Sí, lo voy a hacer. Pone bien, tenés unos rectos, todo, para no lo tenés. ¿Cuál dejo para licuar? ¿La más poquita o la más bastante? La más bastante. Va. Es que la otra piña es diferente. Sí. No, no te has enredado, porque te vas a pelar la boca. Aquí estamos de vuelta. Ya les vamos a enseñar cómo quedó la, la pintada. ¿Esto de, cómo se llama? Sí. Con granadilla. Unas, dos, porque ayer nos antojó granadilla con limón. Qué rico que es. Cada vez que venimos, lavamos los fracos. Sí, porque si, como acá hay así, no cruzan bastante carros. Así que la polvadera, y pues hay que siempre lavarlos. A mí me gusta el fresco de piña. ¿Te gusta? Sí. ¿Y a él no trae? Siempre que, siempre yo, cuando miro que pasan vendiendo fresca de piña, yo compro. Le he pedido a mi mamá dinero. Para que me, para comprar, para que los pibes. Lo que no me gusta es la granadilla. Mi mamá, bueno. A yo lo que es, la tina así, de que, ¿me la voy a comer? No. A mí sí, vale. Esta es para licuar. Y esta. Esta es para. Esta. Para licuar también. No, esta es para. Para. Para así hacer en picadillas. Ah, para también para licuarla o no. No, picadillas. Ah. Mira ahí, por teléfono, mi amor. No, no va a dar bien el video. Sí. A ver que están grabando ayer, Listo. Alejate y recate, para que salga lloro y reja las manos. Sí. Hay dos tipos de piña, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la que es el que está al lado? Sí. No, 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 no. Estamos aquí en la colonia. Sí. Bueno, aquí lo vamos a hacer porque aquí no estamos en la casa, mi gente. Así que, necesitamos ahí alguna cosita que nos podía servir. Y si es que no hay mucho, no hay nada. Sí. Y para venir cargando. O sea, que tal vez si lo hubiéramos traído algún guacalito, pero se los olvido. Ya ni te he acordado ya de que teníamos una piña. ¿Tenía bien, hija? Sí. ¿Y viendo ahí? Alejate un poquito. Ay, señor, sí. Sí. Esto se desea servir sin tocar el corazón, el corazón es amargo. Sí. Sí. No hay nada más. Sí. Yo le tengo, no, 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 no. Chocolatito. Sí. Está lula, ácida. Ácida. Sí. la gente está afila ¿Qué? ¿Y si no quiere vender ahora? ¿No? ¿No quiere vender? De aquí está cerca donde ella vende. Está cerca el negocio. Está cerca el negocio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí? ¿No es aquí? ¿Verdad? 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 ¿Qué pasa? Enfrentenme. Tiene sueño. Ya voy yo. ¿Verdad? 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 La que es para licuar. Una es para... Esta es para saborearlo. Y dejarlo en los pedacitos, cada uno. Bueno, se hace la mitad... licuada y la mitad y para qué y para que le dé un favor y de buscar y de la tienda para que agarre con loquita, porque no va a quedar muy bien, muy cerche, payulos, muy bien, no toca aquí otra vez la tierra, ahí la mujer que aburre, porque no viene a comprar tu forma, ya de rato viste por el jabón, fui por el jabón, fui por la bolsa, fui por el baño, ya vamos, pero esto no sirve, esto pica la boca, como ahí le va a echar la granada, va a ser poquito, que no es mucho, eso es granadilla, si estas son granadillas, eso, como caen a las pruebas, aquí, aquí, aquí se les dice granadillas, a ver en otro país, a ver cómo le dicen, a ver, comenten cómo le dicen a esto, aquí tienen granadillas, comenten cómo, cómo llaman a su país, vamos a dejarla, porque esto viene un solo, para que se despeguen, porque miren, viene una sola, también, entonces hay que dejarla, hay que intentar compartirla, para que se revuelvan todas y salgan en el fresco, ahora, vamos a licuar, pero ahorita lo voy a partir, para solo echarle ahí, el hielo, para echarle a la, a la, a la licadora, cuando está alzado, todo, 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 nos salió poquito, porque lo que, de en medio, pela la boca, si, pela, No, no, no. Ya me dije con la flor. Sí, miren. Ah, no. Qué herilla era. Ya lo puedes meter. Ah, es para comer con sal. Está buena. Está ácida. Con sal y un poquito de... Chile, ¿no? Sí. Está apotando ahí los guacales. Ya voy a botar esas cosas, amiga. No hay otra bolsa, miren, ve. No hay otra bolsa. Es que es muy grande, no son de dos libras, son de tres, creo yo, cuatro libras. Mira, vamos a hacer chiquitos porque estos hipotes... Sí. Es que está vuelvo muy grande. Sí. ¿Puedo amarrarme esos caditos, me quedan? Sí. Ay, ya no te lo... No hay perolitos, chale. ¿Por qué no te van a salir mucho? No. Ay, te ven a ver la cuchara. Por acá. Pero mira bien, fíjate. La casa hasta lo negro combina con ese color. Sí. Sí. hay gente que no puede amar lo que queda lo que vayan igual no se va yo lo voy a escoger lo muy grande porque para que se va a sentar la piña y el poquito de granadilla qué habladera tener ayer miren así terminamos aquí están los frescos miren ya voy a enseñar un poquito pero es porque a nosotros nos gusta que es puro una piña unos 8 o 9 nos salieron miren veídele, míralo una granadilla todos llevan, miren este también eran los últimos no todos llevan, miren, miren puedo hacer fresco puede vaya pues así los despedimos y pues bye bye espero que les guste el video que les guste el video